A partir de ahora comienzo a grabar y les comparto las fechas. Estamos viendo la slide del ciclo White. Y vamos a hacer un par de ejercicios más antes de seguir avanzando a lo que funcione. Con eso se cerraría el temario para la prueba 1. Por tanto, van a tener bastante tiempo para estudiar. Bueno, ya no es bastante tiempo, de que al 11 no es tanto, pero esperamos mañana ya estar entrando a funciones. Hoy día y mañana con funciones para que puedan hacer la guía. Pero soltemos un poquito más la mano y aquí quisiera que ustedes programaran un poquito. Vamos a hacer este que está aquí, que es sencillo. Así que les pido que todos hagan su IDLE y tratemos de hacer lo siguiente. Dice, desarrolle el diagrama de flujo, bueno, háganlo en Python primero. Desarrollen el programa en Python. Un algoritmo que lea N números. ¿Ya? Ustedes van a forzar que el N que lean desde el teclado sea positivo y sea entero. Bueno, sea positivo solamente. Van a forzarlo, ¿ya? Ya saben cómo validar eso. Así que lo vamos a practicar. Y después van a iterar, por supuesto, N veces para ir leyendo los números. Y ustedes, mientras van leyendo cada número que el usuario va ingresando a la iteración, ustedes tienen que quedarse con el menor y el mayor de ellos. ¿Ya? Encontrar el menor y el mayor. E imprimir. Así que, por favor, todos en un Python, en el IDLE. Y lo vamos a ir haciendo entre todos, ¿ya? Pero yo creo que ustedes también comienzan a programar para que se les haga más fácil después. Cuando estén en la evaluación. Ya. Voy a abrir también un programa Python. Profe, ¿la prueba 1 sería hasta lo que veamos hoy día o hasta lo que veamos mañana? Hasta funciona, así que yo creo que hasta mañana. Ya. Sí. Hasta mañana. Bueno, y a ver, ¿qué fecha es? Hoy estamos a 29. Sí, esta mañana. Esta mañana, ya. ¿Qué queda? ¿Qué más queda? Bien, hagamos este ejercicio y vamos a la otra slide y vamos a sacar la duda. Bien. Necesito entonces... Trabajemos entre todos. Es el enunciado que... Hay que leer un número N, ¿cierto? Y validarlo, que sea positivo. Ya nosotros lo sabemos. Si yo quiero validar que sea positivo, yo podría partir diciendo, por ejemplo... Bueno, dice N mayúscula, respetemos la N mayúscula. N igual cero. Yo voy a decir eso. Y vamos a decir, mientras... N... Trabajemos con N minúscula. Ya. Mejor. Es una buena práctica. Bueno, la ley no está nada actualizada en eso, pero voy a tratar de actualizarla. Que las variables sean letras minúsculas. Y las listas, cuando veamos listas después, usen letras mayúsculas para eso. Ya. Pero por ahora no se preocupe. Mientras N sea menor o igual que cero, quiere decir que está malo el dato. Ya. Entonces yo voy a iterar. Y le voy a decir al usuario... El usuario N es igual a, cierto, el input. Perdón. El int. Voy a abrir la puerta de su compañero. Ahí sí. Input. Ingresa N. Ya. Así no va. El usuario sabemos que sabe para qué es el N. Así que ya tengo un N con esa línea que está ahí. Ya está validado. Está validado que sea positivo. Por tanto, si el usuario ingresa un negativo o el cero, se va a quedar pegado ahí hasta que ingrese un número positivo. Ya. Porque esta condición, mientras sea verdadero, va a entrar. Ya. Entonces, mientras el número sea inválido, va a entrar en el white. Ahora hay que iterar. Hay que iterar N veces. Y rescatar el menor y el mayor de los números. Ya. Y esto tiene una sutileza. Porque a veces encontrar el menor y el mayor. Si no se inicializan bien las variables menor y mayor. Puede que de algo que no corresponde. Por ejemplo, yo no podría partir diciendo una variable menor igual cero. Porque es difícil que encuentre un menor que cero. De hecho, son positivos. Entonces, no lo voy a actualizar nunca. Pero vamos a hacer lo siguiente. Como hay que iterar N veces. Vamos a usar un for. Ya. For y. Y un range. ¿Cierto? Hay que iterar N veces. Y la N veces hay que leer un número. Vamos a usar una variable. Num o x. Ya. Un x. Y le vamos a hacer que ingrese. Número. Ya. Ingrese número. Entonces, aquí voy a ir leyendo números. Y yo voy a tener que tener unas variables para guardar el menor y el mayor. ¿Cierto? Por ejemplo. Menor. Por ahora. Vamos a dejarlo así. Miren. Pero vamos a ver que esto está malo. Miren. Vamos a dejar menor igual cien. O un número bien grande. Y mayor. Igual cero. ¿Para qué? Yo voy a preguntar acá. Si el x que ingresó el usuario es menor que el menor, entonces el menor pasa a ser x. O si el x que ingresó el usuario es mayor que el mayor, entonces el mayor pasa a ser x. Con el mayor no hay problema. Porque como es cero, el primer número que lee acá inmediatamente va a ser mayor. Vamos a preguntar. Si x es menor que mi menor, ¿ya? Entonces tengo que ecualizar mi menor. Mi menor es igual a x. ¿Cierto? Por otro lado. Si el número x es mayor que mi mayor, mi mayor actual, entonces tengo que ecualizar mi mayor. Es igual a x. Ya. Miren ahora. ¿Qué problema puede tener esto que está acá? El menor estoy diciendo que vale un millón. Vamos a ejecutar esto. Y quiero que ustedes me digan acá qué problema encuentro. Vamos a tener el código ahí. Ah, pero me faltó de imprimir, ¿cierto? Me faltó de imprimir. Print. Tras los paréntesis. Ahí sí. El menor es dos puntos. Y aquí le imprimimos menor. ¿Cierto? Y lo mismo con el mayor. El mayor es mayor. Vamos a ver qué pasa con esto. Por ejemplo, si mi n es 4 y me pongo a ingresar número. Por ejemplo, el 33, el 20, el 7 y qué sé yo, el 29. Me dice el menor es 7 y el mayor es 29. Y eso está malo. Porque acá, noten que el mayor te diría ha sido 33. Que era el primer número. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá hay un if, eso estaría mal. Habría que ponerlo así. Son if separados. Volvamos a ejecutar esto que está acá. Los mismos valores para 4, 33, no se ve. 33, 20, 7 y 29. Me encuentra bien el menor y el mayor. Ya. Entonces, esto que está aquí aún sigue teniendo un problema. Y yo quiero que ustedes me digan cuál es el problema que ustedes ven con esto que está acá. ¿En qué caso esto va a fallar? Chicos, lo escucho. En particular, con el menor. ¿Por qué el menor? El usuario ingresa un millón. Claro, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa si el usuario ingresa solo números mayores que un millón? Nunca va a actualizar. Si ejecutamos F5, ingresen. Por ejemplo, solamente tres números. ¿Cuál es el primero? Voy a ponerle 10 millones 3. El segundo, S. Y el tercero, S. Me dice, el menor es un millón. Pero el usuario nunca ingresó un millón. El menor que ingresó el usuario fueron 10 millones 3. Y no lo actualizó. ¿Por qué? Porque el menor era eso. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo lo puedo arreglar? Porque si le pongo otro cero, el problema va a ser igual. Y si le pongo otro cero, el problema va a ser igual. Va a ser con otros números más grandes, pero va a seguir habiendo problemas. ¿Qué tendríamos que hacer para solucionar eso? Imagínense que están en prueba. ¿Qué se les ocurriría hacer a ustedes? ¿Alguna idea? Lo escucho. ¿Alguna idea? ¿Se les ocurre algo? No serviría. ¿Igualando otra variable y después definirlo dentro de los if? ¿Otra variable para qué? Para identificar el menor. Ya, si tengo otra variable, ¿cómo diría usted? A ver, aún no entiendo. ¿Por qué con dos variables me basta? Necesito dos variables para guardar dos números. Menor y mayor. Yo creo que el problema no es poner la cantidad de variables. El problema es con este número que le estoy dando acá. ¿Cómo puedo hacer yo para no indicarle un número? Para que así no falle nunca. Mira, la pista es lo siguiente. Si yo quiero seleccionar un ítem, un dato de un conjunto, en este caso el conjunto de números que el usuario ingresa, quiero seleccionar uno de ellos con una cierta característica, yo no puedo comenzar el ejercicio diciendo que ese dato es un número que yo le estoy dando. Porque puede que ese dato no esté en el conjunto. ¿Se entiende? Por tanto, el menor no puede partir con este número. El menor tiene que partir con el primer número que el usuario ingresa. Entonces, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Vamos a poner menor y también el mayor. El menor va a ser igual al mayor y va a ser igual a esto que está aquí. El primer número que el primer número es el primer número que el usuario ingresa. Entonces, yo me aseguro que menor y mayor son datos que sí ingresó el usuario, que después tengo que actualizar, por supuesto. Pero aquí ya leí, aquí acabo de leer uno, y acá estoy leyendo n. Por tanto, tengo que leer acá n-1. Y eso sería todo. ¿Se dan cuenta? Porque si ahora yo ingreso lo que sea, le doy F5 a esto, ingreso un número, le doy un número bien grande, por ejemplo. No sé si me alcanza o no, no tan grande. Por ahí. Y le doy números... Ah, no, me equivoqué. Porque le puse n. Control-C. Voy a estar ingresando toda la tab. Toda la mía. F5. N, por ejemplo, tres números. Voy a ingresar números pequeños. Por ejemplo, el 3, el 7, y un número bien grande. No sé. ¿Lo va a encontrar bien ahora? Ya no tengo el problema de que le estoy dando un número a priori, al inicio. ¿Ya? ¿Se entiende el ejercicio? ¿La solución de esto? Y esto que está acá ya no es programación. Esto es resolver un problema, supuestamente... Bueno, nos estamos preparando para eso. Ustedes, sobre todo, como ingenieros industriales, están siendo preparados para resolver problemas. Ahora, ya no hay un problema de programación, no hay un problema técnico, sino que hay un problema de ingenio nomás. ¿Cómo resuelvo este problema? Ya, las herramientas están dadas. Entonces, acá está una solución para eso. ¿Bien? Bien. ¿Dudas con este ejercicio? Vamos a ver la slide que se llama... Funciones. ¿Rofés? ¿Sí? ¿Podría volver a explicar la solución, por favor? Sí, por supuesto. Inmediatamente. Ya. El problema dice que, primeramente hay que leer n, ¿cierto? La primera parte. Tiene que ser un número positivo. Con este while, forzamos a que el usuario ingrese un número positivo. Porque si el n es cero o negativo, note que al primero le estoy dando un número inválido, un valor inválido. ¿Para qué? Para forzarlo que entre el while. Y en el while va a leer el número. Si este número n es cero o negativo, va a volver a leer el número. Y si se sigue equivocando, lo sigue leyendo. Una vez superada esta parte, vamos a leer el primer número de estos n. Y lo vamos a guardar en menor y en mayor. Porque si yo tengo un solo dato, ese dato, obviamente, es el menor y también es el mayor. ¿Ya? Porque no hay más datos. ¿Ya? Entonces, si n vale 1, esto va a estar bueno, porque menor y mayor es el primer número que el usuario ingresó. Porque n vale 1. Un solo número. ¿Ya? Ahora, como tengo el menor y tengo el mayor, que son datos válidos de la colección, ahora leo los otros n-1. ¿Cierto? Los leo. Y pregunto. Si ese dato es menor que el menor, actualizo menor. Y si ese dato es mayor que el mayor, actualizo el mayor. ¿Ya? Ya. Yo creo que aquí basta con poner esto. Al principio no funcionó porque estaba mal actualizado esto. Porque si, noten que si el número que ingresa el usuario es menor que el menor, ya no puede ser mayor que el mayor. O es menor que el menor, o mayor que el mayor. Pero no puede ser ambos. Por tanto, basta con eso. Ya no tengo para qué hacerlo. Pero igual es otro if, así que hay que preguntar. Entonces. Hay que preguntar igual, así que da lo mismo. Dígame. ¿Por qué al menor y al mayor lo colocó igual al input y no a una variable? Esta es una variable. Menor es una variable, mayor es una variable. Y esto es algo que yo traspaso entero de lo que leo del teclado. Ya, pero estas son variables. En Python se puede hacer eso. Yo puedo poner eso, si quiero, y después poner mayor y igual menor. es lo mismo. ¿Ya? Mayor, mayor o igual menor. Ya, es lo mismo. Yo creo que mi compañero se refiere a que, por ejemplo, ¿por qué no puso menores igual a mayores igual a X? Ya. Bueno. También se puede así, pero es más redundante no más, porque yo pude haber puesto acá X, y después mayor o igual a menor o igual a X. Es lo mismo. Es más, quería hacer todo en una sola línea, y listo. ¿Ya? Acá necesito una variable adicional. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner aquí menor igual lo que leo, porque yo no sé si va a ingresar algo menor. Pero acá, como el primer dato, sí tengo que hacerlo. Tengo que poner, vamos a dejar cómo estaba. Aquí sí tengo que hacer esto. Yo tengo que inicializar menor y mayor con valores válidos. ¿Ya? Con el primer dato. Entonces sí los piso. Pero acá yo no puedo hacer esto. Acá tengo que leer una variable adicional, auxiliar. Porque si hago eso, voy a pisar el valor de menor y mayor, y yo no tengo idea si realmente es menor o es mayor que lo que había antes. Por eso. ¿Se entiende? Sí, profesor. Gracias. Bien. Ya, vamos con las que están acá. Funciones. Esto nos va a ayudar mucho a ordenar nuestro código. ¿Ya? ¿Qué es una función? En el fondo es un pequeño programa dentro del programa. Es como un programa aparte dentro del programa. ¿Ya? Pero no se ejecuta a menos que usted lo indique. ¿Ya? Entonces se puede usar para realizar acciones pequeñas y específicas. Se suele, las funciones se introducen para no tener que estar repitiendo un código muchas veces. Si yo necesito hacer un cálculo, más de una vez, yo quisiera tener ese código en una sola parte, y cada vez que lo necesito, lo llamo. Y no tener que volver a escribirlo en el programa. ¿Me entienden? Y eso me da modularidad, me ayuda a ordenar mi código, porque si yo sé que está mal el cálculo que estoy haciendo, entonces yo sé que está mal la función donde tengo el cálculo, y no el resto del programa. ¿Ya? Eso me ayuda a mantener el programa, a ser más ordenado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente, todas las veces que lo necesito, yo lo invoco. Porque esa es una de las características de una función, es algo que se suele invocar muchas veces. Generalmente, cuando ustedes ya van adquiriendo más dominio en la programación, ustedes van a querer tener una biblioteca propia con sus propias funciones. Yo quiero una función para esto, que lo ocupo de vez en cuando, una función para esto, y ustedes se hacen su propia, su propio módulo, con sus funciones propias. Y así cada vez que tienen que programar, tienen una tarea en el resto de la carrera, me refiero. Cada vez que tienen que hacer algo, por ejemplo, gráficos. ¿Ya? Escucha, yo corro experimentos siempre, entonces, voy a hacerme un código Python, que me haga esto, me haga lo gráfico, me corro el experimento. Entonces, se hace su función, y después en su programa, cuando se están a correr el experimento, solamente lo llaman. Me llaman para que lo vuelva a ejecutar, con los parámetros que corresponden. Bien, vamos a aprender esto. Por ejemplo, supongan que este rectángulo verde, que está acá, fuera mi código, de arriba hacia abajo. ¿Ya? Y yo necesito, en esta línea roja que está aquí, ejecutar un cálculo. El mismo cálculo lo necesito ejecutar acá, y el mismo cálculo lo necesito ejecutar acá. Por tanto, acá yo mejor, por ejemplo, calcular el área de un perímetro, de, qué sé yo, de una circunferencia. Me basta solamente con el radio, saber cuál es el área del perímetro, entonces, pero puede ser que acá sea un radio, acá acá sea un radio distinto, y acá otro radio distinto. Tres circunferencias distintas. Por tanto, yo voy a tener una función que se llama, calcula radio, perdón, calcula perímetro, y recibe el radio. Entonces, yo acá la llamo, y le paso el radio, esta lo calcula, y me devuelve el valor. Lo mismo acá, para un radio distinto, yo llamo la misma función, que calcula el perímetro, y le paso el radio de esta circunferencia. Viaja acá, hace el cálculo, y me devuelve el perímetro, para esta circunferencia, para este radio. Y lo mismo con esta. Puede haber más de una función, por supuesto. Esta es una función que se llama tres veces, o tener acá otros cálculos, que lo llamo una cierta cantidad de veces, o funciones inclusive que se llaman una pura vez. Pero yo no lo sé, porque si le voy a llamar una pura vez en el programa, porque puede estar dentro de una condición, por ejemplo, y si la condición se cumple, tengo que llamar a la función. Y yo no voy a saber si la condición se cumple, cuando se ejecute el programa. Entonces, yo no sé cuántas veces se va a llamar a la función, pero sí tengo la función aparte, y tengo su código una sola vez. Cada vez que lo necesito, lo invoco. Es el paradigma de programación modular, acá con funciones. Programación estructurada, se llama estoy modular. Bien. Hay un montón de funciones, que vienen listas en Python. y nosotros la usamos a veces, y hemos estado usando algunas. ¿Alguien puede darme un ejemplo de una función que hemos estado usando? Aquí hay una. Int. ¿Qué hace esta función? Me transforma a entero una secuencia de símbolos, una cadena de carácter, un string. La transforma a entero. Hay otra más, por ejemplo, el input, ¿cierto? El round, etc. Lens, por ejemplo, si este es un string, me devuelve el largo de ese string. Pou, que es lo que hace x elevado a i. ¿Ya? A, S, D, C, el valor absoluto. ¿Ya? Y así, etc. etc. Rans, ¿cierto? Que parte de dx llega hasta i-1, que la hemos usado dentro de los for. Hay funciones predefinidas en Python. Y si ustedes se consiguen más librerías de Python, van a tener más funciones. Y si se importa la librería, vamos a aprender más adelante cómo importar. Y van a tener sus funciones propias. ¿Ya? Por ejemplo, acá, Pou, 2, 3, ABS menos 4. Si yo abro mi, mi ídole, ahí para tener más limpia la pantalla. Y escribimos, Pou, ¿cierto? 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. ¿Ya? Valor absoluto, ABS, ABS de cualquier cosa negativa, es cualquier cosa sin el símbolo. ¿Cierto? ABS de un número positivo, es el número positivo. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay un montón de funciones en Python que ustedes pueden usar que están listas. Por eso, a los que no son del área de la programación, les gusta mucho Python, porque hay muchas cosas que ya están listas y llegar a usar solamente. ¿Bien? Bueno, aquí también se pueden importar funciones de otros módulos. Lo vamos a aprender también. ¿Qué es un módulo? Son extensiones que pueden importarse para aumentar la capacidad de Python. Módulos, en el fondo, son códigos. Códigos ya listos. ¿Ya? Que resuelven una funciones específicas, ¿cierto? Problemas específicos. ¿Ya? Y si yo necesito resolver un problema, yo identifico, ah, dentro de mi problema voy a necesitar calcular algo. Y pregunto, ¿tengo la herramienta en el lenguaje para calcular eso ya? Tal vez no. Por ejemplo, yo quiero que aparezca una ventanita del usuario, con botones. Ah, tengo que buscar en qué módulo Python me crea ventanas. Y busco el módulo, y después invoco dentro de la función de ese módulo, la función que me crea una ventana, y le pongo una ventana al usuario, con los botones que yo quiero. Entonces, en vez de estarlo programando yo línea por línea, voy y busco el módulo correcto y lo uso. ¿Ya? En las tareas, generalmente, nosotros les incentivamos a que se use un módulo que no hemos visto en clase para las tareas. Para que lo puedan resolver. Muchas veces hacemos. Bien. Ejemplo. Voy a importar del math, que es de matemática. ¿Ya? Voy a importar, voy a utilizar el módulo math. ¿Ya? Dentro del módulo math, hay un montón de funciones. flor, fA, B, S. X exponencial. ¿Esto qué me da? Se me olvidó. Bueno, está pi, está radianes. este es E al cubo parece vamos a ir viendo eso importemos aquí import math voy a poder ocupar funciones este floor lo que hace es se queda con el piso floor significa piso ¿cuál es el piso de 32.9? 32 es decir el entero igual o inferior al número que tengo acá también hay uno para el techo por ejemplo yo pongo math.floor de 10.000056 es punto por ¿ya? entonces esto me arroja 10 porque ese es el piso de eso es como la parte entera en la parte entera ¿ya? no recuerdo bien para que era math.com punto le pongo uno por ejemplo claro es E elevado a lo que está ahí eso es E ¿ya? entonces el exponente eso al cubo esto al cubo me da 20 por eso esto hace valor ahí ¿ya? ok ahí está pi valor esto sabe que tiene infinitos decimales se reportan solo algunos ¿ya? transforma de grado a radianes esta que está acá y ahí sí hay muchas funciones ¿ya? dentro de math ¿ya? entonces ahora ustedes lo que tienen que aprender es a consultar Python a investigar de la documentación oficial del sitio y ir viendo los módulos que hay cuando ustedes necesitan hacer algo para no empezar desde cero ok ¿cómo se importa un módulo en mi código? sea sexy por ejemplo si yo quiero ocupar la raíz cuadrada que se llama sqrt esa raíz cuadrada y pi yo tengo que importarlo le digo from desde math des import estas dos funciones ¿ya? esta es una forma si voy a ocupar esas dos solamente yo puedo importarlo así y la uso ahora sí yo no sé cuáles voy a ocupar pero sé que dentro de math hay varias yo pongo solamente import math y le pongo print por ejemplo o si quiero usar la sqrt tengo que ponerle math.sqrt ¿ya? porque con el punto se hace como el dominio ese sqrt está dentro de math ¿ya? porque aquí no especifique qué es lo que voy a usar ahora si yo suelo hacer esto cuando el programa no es muy grande from math import asterisco ¿qué significa eso? imprima todo perdón importe todo todas las funciones de math entonces ya no necesito ponerle math punto por ejemplo y no y no poner acá uno a uno las funciones separadas por coma sino que con el art disco se importan todas y las uso sqrt radianes etc ¿ya? eso es lo que se suele hacer ya estas son las funciones como le digo yo las funciones que están predefinidas por ejemplo ¿verdad? ¿dónde están? cerramos eso un poco vamos acá mire vamos a poner lo siguiente import math perdón from from math import asterisco y ahora yo puedo usar todo lo que hay dentro de math por ejemplo yo voy a imprimir acá vamos a comentar esto que está aquí que es aquí vamos a comentar me está comentado y voy a poner aquí print que se yo la misma raíz cuadrada es cierto sqrt que se yo de 9 me voy a darme un 3 me doy f5 y me imprime 3 ¿ya? entonces si se usan desde el programa es distinto como del idl ya pero hay que poner esto acá entonces así el ajuste ahí está radianes ¿cierto? de grados a radianes etcétera y así todas las funciones ¿bien? ahora lo que lo que más nos va a importar en el curso va a ser esto las funciones definidas por el usuario es decir por ustedes sus propias funciones ¿ya? entonces para eso usamos la palabra reservada def de definición de función ¿ya? def va el nombre de la función siempre van los paréntesis se abre paréntesis se cierra paréntesis y dentro de los paréntesis los parámetros las variables que recibe dos puntos y aquí lo que hace la función puede que la función retorne algo como aquí dice return x al cuadrado ¿ya? o puede que no retorne nada ¿ya? hay funciones que no retornan valores por ejemplo vamos a hacer esta misma función cuadrada tenemos aquí yo vamos a definir la función aquí con la palabra reservada def cuadrado cuadrado y va a recibir una variable cualquiera una por ejemplo ¿y qué va a retornar? retorn a por a ¿ya? noten que podría hacerlo así a cuadrado o a por a ¿cierto? es lo mismo ¿ya? entonces ahora yo voy a escribir acá el cuadrado de a igual 7 es coma y voy a llamar a la función acá se llama cuadrado se llama en función y entre paréntesis le doy el valor 7 ¿ya? entonces ¿qué va a hacer esto? va a imprimir este mensaje y cuando llegue a esto va a ir a la función ese 7 lo va a dejar en a y va a retornar 7 por 7 si ejecuto eso el cuadrado de 7 es 49 ¿ya? entonces es lo mismo que a al cuadrado ¿ya? recuerden que el exponencial es con doble asterisco ¿ya? es lo mismo ¿ya? es lo mismo cualquiera de las dos formas ¿ya? ¿se entiende? podría ponerlo lo he puesto en una variable por ejemplo x es igual a a este cuadrado ¿ya? y después imprimo x ¿ya? o directamente acá hay ustedes como ustedes quieran noten que esto de acá no se ejecuta a menos que ustedes lo llamen del programa principal la primera línea que se ejecuta en el programa principal es esta esta es la primera línea bueno importa el inicio esto no lo considera no lo hace y después viene esta línea y como esta línea llama cuadrado ahí recién va acá y va a ejecutar esto que está aquí y dice retorne a cuadrado ¿ya? otra forma perdón otra forma es que yo no retorno el valor cuadrado y lo imprimas aquí mismo yo voy a poner esto acá miren control c voy a poner acá print el cuadrado de y acá le voy a poner yo no sé cuánto vale a a coma es y aquí pongo a por a ¿ya? no está retornando solamente estoy llamando acá al cuadrado y le voy a decir al usuario que ingrese un número miren vamos a decir al usuario que ingrese un número ponerle x es igual a in input ingrese número dos puntos ¿ya? lo lee en x y voy a llamar solamente cuadrado x y eso se va entonces note lo que estamos haciendo acá esto es lo primero que se ejecuta leo un número y lo dejo en x después invoco a cuadrado y le paso x por tanto nos vamos para acá ahora a toma el valor de x ¿ya? porque aquí dice entre paréntesis yo le estoy dando este valor el valor de x y se está guardando en a e imprime el cuadrado de a de lo que recibió a es a por a ejecutamos eso salvamos ingrese un número por ejemplo el 11 el cuadrado de 11 es 121 ¿ya? es importante porque si si queremos hacer la tabla de ejecución de esto que está aquí miren la tabla de ejecución de esto que está aquí tendríamos ¿cuántas variables tiene este código? pregunta por ustedes ¿cuántas variables tiene el código? ya pues alguien que me responda este código pequeño que viene aquí ¿cuántas variables tiene? ¿cuántas variables ven ustedes? 3 3 3 ¿cuáles serían las 3? a x y el cuadro ya hay 3 valores distintos pero no es así acá está la variable x ¿cierto? y acá está la variable a y acá no hay una nueva variable acá si yo he puesto por ejemplo y igual a por a ahí sí hay una nueva variable que se llama y y la pongo acá pero en este caso no yo había puesto solamente dos variables ¿ya? variable es donde se guarda el valor ¿ya? noten que si yo yo tenía esto primero yo no estoy guardando a por a ninguna parte lo estoy imprimiendo al tiro a la pantalla por tanto no no ocupé una variable para guardar esto ¿ya? por tanto hay dos variables solamente y se teníamos que poner así en el programa principal tenemos a ¿ya? y luego ¿cierto? está la función cuadrado que tiene la variable perdón el programa principal no está el programa principal está x la variable que tiene que tiene a ¿ya? entonces sí y acá está la salida por pantalla ¿ya? voy a ponerlo así ustedes pantalla salida por pantalla ya así deberían hacer la tabla de ejecución entonces si el usuario ingresa por ejemplo el el 5 esa es la primera línea ¿cierto? y y apareció la primera línea esta ingresa un número y el usuario ingresa un 5 lo dejamos ahí el 5 perdón ahí parece mejor dejamos ahí el 5 entonces después yo llamé esa fue la primera línea ¿cierto? después la segunda línea cuadrado x entonces va a cuadrado y aquí está la variable a entonces la variable a ¿qué valor tiene? tiene el valor que le paso de x que es 5 pero está en otro lugar son dos variables distintas si yo cambio a acá miren voy a poner por ejemplo a es igual a a por a y voy a imprimir a solamente ¿ya? voy a imprimir a solamente por tanto el cuadrado es así así solamente noten que el valor de a cambia en este lugar pero este valor al cambiar esto no me cambia el valor de x si yo ejecuto esto f5 le doy un número por ejemplo el 5 el cuadrado es 25 y voy a imprimir acá x voy a imprimir print x es igual x para ver qué valor tiene x le damos el 5 y x sigue teniendo un 5 noten que aquí x sigue teniendo un 5 pero acá yo lo guardé en ahora guardé a por a se cambió el valor de a porque se cambió a 25 por eso imprimí un 25 acá porque a ahora tiene un 25 pero no cambió el valor de x son variables distintas x tiene valor 5 que se lo paso a a y yo cambié a en la línea siguiente a por a que es 25 pero x no cambió nunca yo hice lo que quise acá pero x no cambió y imprimo la siguiente línea bueno a se imprime aquí el cuadrado es eso el cuadrado es a dice no van a poner un a y si ponen un a eso quiere decir que está malo tienen que poner el valor de la a que vale 25 ya eso y esa sería la tabla de ejecución de esto ¿se entiende chicos? ¿dudas con esto? noten que la tabla de ejecución antes tenía solamente la variable las variables y la salida por pantalla ahora como el programa está dividido en su programa porque hay funciones yo tengo que ponerle el programa principal y aquí todas las variables del programa principal si hay más de una se ponen acá acá el nombre de la función y todas las variables de la función y la salida por pantalla que es única que está acá ¿ya? como está dividido si tuviera más funciones y si las funciones se llaman entonces yo me creo un segmento acá con el nombre de la función porque imagínense si yo no llamo esa función si yo no llamo eso yo saco eso que está ahí esta traza no tiene sentido la traza correcta sería solamente lo primero x 5 y x es igual esto acá no tiene sentido ni eso o sea esto no tiene sentido porque nunca se llamó esto que está aquí eso nunca se llamó entonces dice acá ingresa el número el 5 y después dice x es igual note que eso está entre comillas va tal cual como dice x es igual pero acá hay una x que no está entre comillas por tanto el valor de x que es 5 y esto no tiene y esto ya no corre y esto ya no corre esa sería la tabla de ejecución de esto solamente eso solamente eso perdón solamente eso y solamente esto ¿por qué? porque mi programa principal nunca llamé a cuadrado por tanto yo no necesito la variable de ninguna parte aquí ¿ya? pero si llamo a cuadrado tengo que poner tengo que agrandar la traza la tabla de ejecución entonces eso es lo que vamos a hacer acá ahí ¿ya? ahora queda más grande y tengo que indicar programa principal y función cuadrado ¿bien? eso chicos ya entonces así se definen nuestras funciones dentro de nuestro archivo .py se declaran perdón y se definen bien tenemos las partes de la función que hemos dicho la palabra reservada def el nombre de la función y acá están los argumentos o los parámetros el código de la función va a ir aquí después de los dos puntos igual que después de un if igual que después de un for dos puntos e identado esta identación es súper importante ya si no el Python no funciona y acá va a ver sentencia de retorno que puede haber como recién vimos sentencia de retorno o no puede haber pero si hay tiene que llegar a alguna parte ¿ya? ok la función posee retorno entonces acá está la función va a una variable por ejemplo vamos a verlo en el código si la función posee retorno vamos a poner acá vamos a sacar eso vamos a poner aquí retorno a entonces ahora yo voy a poner por ejemplo y es igual cuadrado de x eso se va y voy a poner el cuadrado de x es y ya noten que la función ahora tiene retorno como retorno de un valor cuando se llame cuadrado ese valor tiene que llegar a alguna parte de aquí lo está recibiendo la variable y ya para luego imprimirlo acá ya entonces aquí ahora la tabla de ejecución cambia porque ahora ya no es solamente x sino que también tengo y partimos de acá ingresa un número esta es la primera línea 5 ingresa un número después y igual cuadrado de x y yo no sé lo que vale todavía invoca cuadrado de x acá tiene la variable a entonces recibe el valor 5 a es igual a por a ¿cierto? que es 25 eso todavía no se imprime y vuelve y vuelve el valor 25 a y por tanto el valor 25 queda aquí 25 y finalmente imprime vamos a ponerle el siguiente 25 ¿cierto? y acá va a imprimir el mensaje el cuadrado de x dice el valor de x es 5 es y estoy imprimiendo eso y esa sería la tabla de ejecución para eso que está acá ¿ya? noten que hay una nueva variable y que recibe el valor retornado por la función acá ¿de acuerdo? ¿de acuerdo chicos? bien entonces si la función no posee return como lo hicimos delante simplemente se invoca con el nombre de la función y se le pasa el argumento y no es necesario ponerle variable igual a la función como está acá ya así se llama la función así se declara en Python como lo habíamos estado haciendo def mi función lo argumento y aquí intentado va el código la otra forma es con lo mismo pero con ratón ¿ya? se puede imprimir dentro de la función se puede hacer lo que usted quiera hay ojo que la función puede recibir argumentos o no puede recibir argumentos como está acá yo puedo crearme una función que imprime un mensaje siempre hola 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 y lo imprimo muchas veces no le doy ninguna abre a ningún argumento ¿bien? bien vamos a dejar hasta acá la clase 10 y mañana vamos a continuar con funciones vamos a hacer ejercicios de la guía con funciones ¿ya? y vamos a seguir bueno, seguir con la diapositiva para terminarlo esto y vamos a hacer después ejercicios con la guía ¿ya? quedamos acá hasta la diapositiva 14 ¿ya? bien chicos les dejo nos vemos mañana y y eso cuídense chao profe que estén bien chao 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 profe chao profe chao profe sí, dígame ¿me podría explicar qué hace exactamente el return? el return? por supuesto el return lo que hace es que no me quedo muy claro el return un valor ¿ya? alguien me llamó dice cuadrado ¿a quién me llamó? yo le estoy retornando no, está compartiendo por si acaso ¿perdón? ah, compartiendo no, está compartiendo ahora sí mire el return dentro de la función tiene que estar el return el return no es un valor el return dice yo retorno el valor que tiene a y ya no continúo con el código de la función aquí se acaba el código de la función aunque mire yo puedo poner más código acá abajo puedo poner a es igual por ejemplo dentro de la función a es igual 20 eso nunca se va a ejecutar porque aquí hay un return aquí se acabó la función entonces el return lo que hace es retorno al valor que tiene a ¿a dónde? ¿a dónde fue llamado cuadrado? cuadrado fue llamado aquí y esto se reemplaza por el valor retornado entonces queda como y igual a lo que esto retorna ¿ya? por ejemplo si a vale 4 y va a ser igual a 4 si aquí a vale 4 si aquí a vale a 2 por ejemplo como que marca el fin de la función marca el fin de la función y con el valor que terminó la función y ese valor que terminó la función se lo va a asignar a alguien o a una variable o lo puede imprimir directamente ¿ya? pero hace lo que ¿de acuerdo? sí gracias profe chao 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 chao